¡Hola a todos! Bienvenido a nuestro canal ChannelShare Spanish. Hoy te muestra cómo desbloquear iPhone, una forma oficial gratis, otra más simple. Y ahora empezamos. En primera forma, te enseña la forma oficial, desbloquear iPhone con iTunes. En primer lugar, conecta iPhone a la computadora, entra iPhone en modo recuperación, presiona botón del volumen arriba y bajo rápidamente, presiona el botón encendido. iPhone se entra en modo recuperación. Abre iTunes, haz clic en restaurar iPhone, restaurar, acepta todos los términos y condiciones. Esta forma cuesta tiempo más largo. Y iTunes verifica la restauración del iPhone. Después de esto, iPhone se restaura. Después de todo, activa iPhone. Configura idioma, Wi-Fi ID de Apple, este, según tus preferencias, pero esta forma cuesta mucho tiempo y borra todos los datos. Aunque es gratuito. La segunda forma, usamos herramienta tercera, desbloquear iPhone con 4 Yuki. Esta forma es muy fácil, muy rápido. En la secundación,zaîno. Entra modo de recuperación, todos los pasos ya introducido en la forma primera. Después de descarga firmware, desbloquea iPhone. iPhone se quita. Después de quitar iPhone, activa iPhone con sus preferencias. Si les gustó este video, por favor, denle me gusta y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!